Noche de luz, ha nacido Jesús, bastoncillos que oí. Buenas tardes profesor Nicolás, el día de hoy voy a tocar la canción Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en vigor, entre los astros que estás en tu luz. Venía anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Gracias. Noche de luz, ha nacido Jesús, bastoncillos que oí.